Nos tiene lleno de besitos, besitos, besitos. Bienvenido a mirar El Quemadón TV Show, de su servidora Becky Ríos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su servidora Becky Ríos desde aquí, desde Big Bear, California. Con el show El Quemadón para todos ustedes, para ustedes y para el mundo. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo que hace posible este gran programazo de El Quemadón TV Show, de su servidora Becky Ríos. Por ahí, de verdad que muchísimas gracias a TNT Enterprises, también por ahí a Diva Entertainment. Y claro, el potenciador oficial es Cleaning Auto Glasses. Por ahí es para toda la gente que está trabajando. De verdad, muchísimas gracias por siempre ser parte del equipo de trabajo de su servidora Becky Ríos. Como se pueden dar cuenta, está un poco frío. ¿Por qué escogimos el lugar de hoy aquí en Big Bear para grabarles a todos ustedes? Bueno, simple y sencillamente, porque el tema que tengo para ustedes el día de hoy es un tema muy importante. Es un tema de calidad, es un tema de espiritualidad y es un tema de unión. Así que voy a tomar un tema muy importante el día de hoy para todos ustedes. Un poquito de controversia se puede decir, ¿verdad? Porque hay mucha gente que de verdad tiene a veces un poquito de controversia. Entonces, vamos a tener un poquito de controversia el día de hoy también aquí en el Quebadón TV Show de su servidora Becky Ríos. Antemano, muchísimas gracias a la gente que está por ahí siempre en las redes sociales como en Facebook. A toda la gente que está por ahí, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Bien agradecida de verdad con todos ustedes. Bueno, ¿qué es el tema del día de hoy aquí en el Quebadón TV Show? ¿Qué es? Déjame tirar un break, un ratito para decirles cuál es el show de hoy. El día de hoy el show es un show controversial porque es acerca del aborto. ¿Por qué está sacando este tema? Quise agarrar el día de hoy, es súper frío, Big Bear, pero quise agarrar este tema que es un tema frío, es un tema... Yo estoy en contra del aborto y quise tocarlo nuevamente a petición de todos ustedes, toda mi linda gente, el tema del aborto. ¿Quién de ustedes que está por ahí de repente en Facebook Live y no está de acuerdo conmigo o está de acuerdo conmigo? Quiero que me den su punto de vista, su opinión acerca del aborto. ¿Qué usted opina del aborto? Vamos a hablar de todas esas muchachas que de repente salen con su domingo 7, que de repente, por no tener un poquito más de cuidado y precaución, salen embarazadas. ¿Qué es lo que hacen muchas de las personas? Correr y abortar. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de este tema tan controversial que es el aborto. Como yo les digo, yo estoy en contra del aborto, pero hay mucha gente que no. Saco este tema porque hay una persona que me mandó un mensaje por ahí en Facebook. Una persona que la verdad me dejó impactada, tiene 14 años de edad y me mandó este mensaje que está embarazada, su mamá no sabe, su papá no sabe. Está muy indignada, esta muchachita es de El Salvador. No quiere que diga su nombre, pero quise sacarlo el día de hoy, como es el show, El Quemadón, quise sacar este tema el día de hoy. Para que todos nosotros como madres tengamos un poquito de cuidado con nuestros hijos. Esta muchachita tiene 13 años, no se dio cuenta, se fue a un baile en, 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 ¿dónde más? Allá en El Salvador. Se fue a un baile y bueno, vamos a ir a los comerciales y regresamos rapidito con todos ustedes. Vamos a regresar con este tema del aborto para el mundo y para todos ustedes aquí en El Quemadón TV Show. Ya regresamos. Hola amigos, soy Becky Ríos. No se espera que la policía lo pare por traer el parabrisas roto. Nosotros se lo reparamos en un 2x3 en su casa o donde ustedes se encuentren en ese momento. ¿Cuál origaro glass te da el presupuesto al instante y todo el trabajo garantizado de por vida? Llama al teléfono 760-851-5050. Recuerda, 760-851-5050. Para que le den el presupuesto al instante. Tenemos 7 localidades para servirte mejor. 760-851-5050. Hola, hola, les saluda su servidora Becky Ríos. Aquí, bien feliz y contenta desde Las Vegas, Nevada de la locación. The Dreams Bridal. Bienvenidos a la tienda de Enrique Montes, que soy diseñador. Les diseño cualquier vestido de quinceañera, vestido de noche, vestido de novia, vestido de niña. Cualquier vestido que ustedes quieran, yo se los diseño. También tenemos por ahí mucha variedad de ropa, como para niños, vestido también para niñas. El vestido más favorito de toda la gente en este tiempo que se quieren casar, vestidos de bola maravillosos. Vestidos de noche, para esas hermosas jovencitas, señoras, hermosas damas, pero las quinceañeras, ¿no, Enrique Montes? Bienvenida de aquí a hacerles cualquier vestido de quinceañera. Que todos los vestidos que están aquí en la tienda están diseñados por mí. Que me gustan las cosas diferentes. Bienvenidos aquí a la tienda, a Dreams Bridal, Las Vegas. Yo lo merezco, ándale linda, dame un beso, tú me fascinas, eso es cierto, porque tú eres mi alimento. Estoy caminando. Bueno, pues estamos de regreso aquí en El Quemadón TV Show, servidora Becky Ríos y todo el equipo de trabajo, de verdad, muchísimas gracias. Aquí de Big Bear, California, para ustedes y para todo el mundo. Bueno, me quedé en este tema tan importante acerca del aborto. El aborto. De esta niña de 13 años, de ya, de El Salvador, que me mandó un mensaje en Facebook para decirme que no sabe qué hacer. Que me ha escuchado hablar a mí en las redes sociales y que la verdad está, pues, súper indignada de escuchar cómo yo hablo. Que ella quiere que yo le dé un consejo, le diga qué es lo que puede hacer, porque no se ha atrevido a decirle a tu mamá, a su papá, que está pregnant, que está embarazada. Y tiene 13 años, o quiere que le diga un consejo. Yo qué consejo le puedo dar. Yo cuando les doy, les doy ánimo por ahí en las redes sociales, en Facebook. A veces mucha gente que está deprimida, está aguitada. Y lo que yo hago es prender mi teléfono, hacer un video live y darle a ustedes un poquito de mi energía, de mi fuerza, de mis ganas de seguir viviendo y de darle para adelante. Entonces, esta niña me manda el mensaje, me manda decir que está embarazada, que metió la pata, que no sabe qué hacer, que quiere ir a abortar, pero que tiene mucho miedo porque ya en El Salvador es muy peligroso, pero que no se atreve a decirle a sus padres. El consejo que yo le voy a dar a todos los papás por ahí, que tengan un poquito más de comunicación con sus hijos. Yo tengo cuatro hijos, a quien amo y quiero muchísimo, con todo mi corazón, con toda mi alma. Entonces, hay que tener un poquito más de conciencia, estar más cerca de nuestra familia, de nuestros hijos, hablarles. Si los padres de estas niñas estuvieran cerca de ella, si estos padres realmente tuvieran una buena comunicación con la niña, la niña tenía mucha confianza de ir y decirle a los papás, sabes que papi, mami, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? Que te arriesguemos su vida, va a querer ir a abortar. ¿Por qué? Porque no tiene la confianza de ir con los papás. Ustedes saben que los países de nosotros, El Salvador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Perú, en todas partes, diferentes países, Entonces, es diferente. Aquí en Estados Unidos es diferente. Entonces, papás, por favor, tengan un poquito de conciencia, tengan un poquito más de cordece, tengan un poquito más de estar más cerca de la familia de sus hijos, de las mujercitas, especialmente a muchos de nosotros, nuestras madres, nunca nos dijeron que podemos, al estar ya siendo señoritas, podemos tener relaciones sexuales y podemos quedar embarazadas. ¿Qué es lo que hacemos? Ir y no tener protección. ¿Cómo llaman protección? La protección es no solamente usar sus condones, por seguridad de no tener que quedar embarazada, a temprana edad y romper toda su carrera, si es que están estudiando, no interrumpir su carrera, su niñez, porque pues 13 años es una niña realmente, y se imaginan ya ahí, ya se perdió esa niña de bastantes cosas de su vida. Y lo que te aconsejo a ti, mija, yo sé que estás mirando el programa en este momento del quemador, yo te aconsejo y te doy un buen consejo de que vayas, no importa tan duro que sea este tema, habla con tus padres, fíjate con tu mami, habla con ellos y pues dile lo que estás pasando, no vayas a cometer un error y vayas a perder hasta tu vida, ¿por qué? porque no hay comunicación con los papás. Te mando un fuerte abrazo y un besote hasta allá, hasta El Salvador, tu servidora Becky Ríos, los mando a unos comerciales y regresamos rapidito con todos ustedes. Hola, mi nombre es Enrique Montes, soy santero, tiro las cartas, hago limpias, hago protecciones, hábleme al 702-813-6759 si quieren saber un poquito más de su vida, para yo poderlos ayudar a resolver cualquier problema que ustedes ya me conocen, ya han visto de mí, quiero que me llamen al 702-813-6759, Enrique Montes, para ayudarlos en cualquier problema que ustedes tengan y quieran resolver. Hola amigos, soy Becky Ríos, no se espera que la policía lo pare por traer el parabrisas roto, nosotros se lo reparamos en un 2x3, en su casa o donde usted se encuentre en ese momento. ¿Cuál origaro glass te da el presupuesto al instante y todo el trabajo garantizado de por vida? Llama al teléfono 760-851-5050, recuerda, 760-851-5050, para que le den el presupuesto al instante. Tenemos 7 localidades para servirte mejor, 760-851-5050. ¡Este es un party, un party privado! ¡Ay mamacita, te quiero tanto, quiero tenerte, ya no me aguanto, y te he querido, y desde cuándo, y tú no sabes, yo de mi llanto. ¡Ay mamacita, vente pa' acá, dame tu amor, y de verdad, quiero tenerte en mi cama. ¡Ay mamacita, vente pa' acá! Yo, y yo, te la paso llorando, me la paso llorando, por tu amor, me la paso sufriendo, me la paso sufriendo, y tú, y tú, te la pasas brindando, te la pasas brindando, te la pasas brindando. Los colombianos, levanta la mano, los dominicanos, levanta la mano, los brasileños, levanta la mano, los chilenos, levanta la mano, los cubanos. A ella vale nada, y todos la quieren, hombres y mujeres, el mundo no puede, nomás en las redes, le llaman cabrón, y no le perdonan, ella no le importa, la Becky controla a todo el mundo, y yo les pregunto, ¿quién es la Becky? La sigue en el Facebook, flores tienen... Estamos de regreso nuevamente con todos ustedes, aquí en el Quemadón TV Show. El Quemadón TV Show, servidora Becky Ríos, y todo el equipo de trabajo, de verdad que es un gran placer estar con todos ustedes, el tema del aborto ya, lo pasé, era solamente algo que quería ponerles, y posponerles aquí en el Quemadón TV Show. Para todas esas niñitas que nos están mirando de repente, un fuerte abrazo y un besote, porque la verdad, sí, es un poquito difícil, entonces, ya quedó allá, hay que tener más cuidado, ¿ok? Hay que tener un poquito más de cuidado con nuestros hijos, nuestras niñas adolescentes. Bueno, aquí desde Big Bear, California, ahí va otro de los mensajes que me mandaron en inbox, en mi página de Rivers Becky. Bueno, ahí les va, ahí les va, estoy tan riendo acá, porque ya lo conté por ahí. El otro que me mandaron por ahí en la página de Rivers Becky es, ¿ustedes qué opinan de la pareja que está casada, está junta, y que de repente, que el hombre tiene su esposa, su esposo? Por ejemplo, hay un caso que por ahí me mandaron, me preguntaron, ¿ustedes qué opinan? El hombre está casado, tiene hijos, tiene esposa, y está, nunca ha experimentado con otro hombre, y está pidiéndole, y mandándole mensajes, y texteándole a esa persona, pero no quiere que la esposa se entere. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Está correcto lo que esta persona está haciendo? De que nunca ha experimentado con otro hombre, tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, y está, dale, que dale, que dale. ¿Ustedes creen que realmente, si la otra persona le hace caso, ustedes creen que eso sea correcto? Mándame en un inbox ahí con sus preguntas, o por ahí en el video live, ¿a qué usted qué opina aquí en el que me ha dado un TV show? Otra cosa acerca de las personas, yo amo a los gays, yo amo a la comunidad gay, a toda mi comunidad gay, a Los Ángeles, de Las Vegas, de Texas, de Washington, yo los amo. Un fuerte abrazo aquí a su audidora Becky Ríos, pero, sin embargo, tengo una controversia. Estuve mirando unos videos por ahí, el día de hoy a la mañana, y me quedé así, impactadísima. Hay una mujer que tiene hijos, fue casada, y está junta, ella tiene 36 años de edad, y el muchacho tiene 26. So, tiene una muy grande diferencia de edades. La mujer le propuso, le dijo al hombre, le propuso al hombre, que quería experimentar, que ella, él no puede traer mujeres, pero ella sí puede traerla, porque ella se considera lesbiana. Entonces, le dijo a este muchacho, que ella le va a hacer share a su pareja, le va a compartir a su pareja, a él. Ella es la esposa, pero, ella se dio cuenta, ya tiene hijos, ya fue divorciada, y está junta con este muchacho joven, y se dio cuenta, pues, que le gustan las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que esta muchacha quiere? Es compartirle, agarrar novias. Y está lo más curioso por ahí en Facebook, buscando quién se junte con ella, y quién comparta, para compartirles al hombre, y para ella también costar a la mujer. ¿Usted qué opina? Otra de las preguntas aquí en Big Bear. Así que, vamos a comerciales, y regresamos en el quemadón. Hola, 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 les saluda a su servidora, Betty Rick. Amigos, aquí, ven feliz y contenta, desde Las Vegas, Nevada, de la locación. The Dreams Pride of. Bienvenidos a la tienda de Enrique Montes, que soy diseñador. Les diseño cualquier vestido de quinceañera, vestido de noche, vestido de novia, vestido de niña, cualquier vestido que ustedes quieran, yo se los diseño. También tenemos por ahí mucha variedad de ropa, como para niños, vestido también para niñas, el vestido más favorito de toda la gente en este tiempo que se quieren casar. Vestidos de bola maravillosos, vestidos de noche, para esas hermosas jovencitas, señoras, hermosas damas, pero las quinceañeras, ¿no, Enrique Montes? Bienvenidos aquí a hacerles cualquier vestido de quinceañera, que todos los vestidos que están aquí en la tienda están diseñados por mí, que me gustan las cosas diferentes. Bienvenidos aquí a la tienda, a Dreams Pride of Las Vegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos de regreso, comparta el video, mi señora, mi señor, comparta este video. Los temas del día de hoy son temas bien candentes. Son temas bien candentes. Permítame, como los temas son un poco candentes el día de hoy Bueno, ustedes saben que pues yo cambio, me muevo, está frío, ya tengo frío Bueno, el tema es candente, el día de hoy quise hablar Como está frío, quiero hablar de temas candentes Ya por acá se anda congelando la producción Pero bueno, el otro tema que les quiero compartir yo el día de hoy ¿Usted qué opina de esos papás? Bueno, más bien dicho, padrastros Madrastras Que se llegan a juntar en una relación con terceras personas Por ejemplo, yo Soy, por ejemplo, estoy divorciada Tengo tres, cuatro hijos De repente llega otra tercera persona ¿Y qué es lo que pasa? Que llega esa tercera persona Y yo le abro las puertas Para que venga Y mande a mis hijos Opine, les diga, les regañe Usted, dama de casa que está en ese momento mirando Y que me va a dar un TV show Que está por medio de Facebook ¿Usted qué opina? ¿Está correcto que el padrastro o la madrastra venga Y les grite a los niños que no son su sangre? Que venga y los golpeen Yo quiero ese punto de vista Yo les voy a dar mi punto de vista Quiero el punto de vista de ustedes ¿Están listos para escuchar el mío? ¿Están listos para escuchar el mío? Bueno, pues ahí va mi punto de vista Desde aquí Desde Big Bear Mi punto de vista es que No señora, no señor Nadie tiene derecho Yo creo que nuestros hijos Son de nosotros como mamás Que parimos a nuestros hijos Yo creo que nadie tiene derecho A venir a gritar Y la mamá O la mujer Que por ahí me está escuchando Me está mirando Antes de esa mujer Tiene que ser madre No le permita a nadie Que venga a pegarle Ni a gritarle a sus hijos Especialmente Si no le duele al hombre o a la mujer Si no tienen su sangre Porque se han mirado muchos casos Yo los he mirado Entonces Yo creo Que tener un poquito de cordura Tener un poco más de respeto Para nuestros hijos Y en vez de abrir las piernas Hay que abrir el cerebro Cuidar y proteger a nuestros hijos Porque ha habido tantos casos Que de repente Yo me estoy congelando Hay tantos casos Que de repente Dejen mi bailo Se congelan Por eso Porque abren las piernas Las piernas Las abren Como si anduvieran bailando zumba ¿Entiendes? Señores Señora Así que Vamos a comerciales Y regresamos Me estoy congelando ¡Regresamos! Hola Mi nombre es Enrique Montes Soy Santero Tiro las cartas Hago limpias Hago protecciones Háblemen al 702-813-6759 Si quieren saber Un poquito más De su vida Para yo poderlos ayudar A resolver cualquier problema Que ustedes ya me conocen Ya han visto de mí Quiero que me llamen Al 702-813-6759 Enrique Montes Para ayudarlos En cualquier problema Que ustedes tengan Y quieran resolver Hola amigos Soy Becky Ríos No se espera Que la policía Lo pare Por traer El parabrisas roto Nosotros se lo reparamos En un 2x3 En su casa O donde ustedes Encuentren en este momento Colorigaro Glass Te da el presupuesto Al instante Y todo el trabajo Garantizado de por vida Llama al teléfono 760-851-5050 Recuerda 760-851-5050 Para que le den El presupuesto Al instante Tenemos 7 localidades Para servirte mejor 760-851-5050 I just want to lie here I do I just want to relax I just want to lie here I do I just want to relax I don't want to think about my job I don't want to think about what I've got I don't want to think about what I have to do I don't want to think about work or school I don't want to think about work or school When I sing my song I give it all I got I like to play the music I don't want to remove the song Because the music is coming along You know together we make it so strong To stop the music is totally wrong I want to be the one on the floor I am the one who gives you some more I am the reason the song you adore I am the reason you're asking for more I want to be the one in your life I am the one who makes it all right I have said it many times But people just don't understand What I have meant That's right But this is not part of the plan Estamos de regreso nuevamente con todos ustedes Aquí en el Camadón TV Show Su servidora Becky Ríos Y todo el equipo de trabajo No voy a pasar por alto ahorita Mandarle un fuerte abrazo y un besote por ahí A mis hijos que tanto amo Y que siempre me lleno la boca Con ellos y con mis padres Y con mi familia Que lo más importante La familia es bien importante Especialmente Mis hijos Mi madre Rosa Ríos Y Felipe Verdus Por ahí Un fuerte abrazo y un besote Bueno Pues ya les traje unos cuantos temas Ya hablamos de Bueno Bastantes temas Se puede decir Entonces Bueno Pues ahora vamos a hablar De la despedida ¿A quién no le gustan las despedidas? A mí no me gustan las despedidas En lo más mínimo No me gustan las despedidas Pero vamos a tener que irnos Porque ya les traje un poquito Un poquitito nada más Los temas De la actualidad Temas que usted Pues vive el día al día Entonces Espero que les haya gustado De estos temas Que estuvimos hablando el día de hoy Aquí en el Quemadón TV Show De su servidora Becky Ríos Y todo el equipo de trabajo TNT Enterprises Diva Entertainment Enrique Montes Bernardo Hernández Frank Tapia Y todo el equipo Que está por ahí Tras de cámaras Esto que hace posible El Quemadón TV Show Muchas gracias Me dicen por qué Yo repito mucho El nombre de la gente Porque yo soy manager Enrique Montes Porque yo trabajo con él Porque somos una familia Trabajamos juntos Paramos las 24 horas Hablando Chismeando Tocho morocho Así que por eso Hay que mencionar a la gente Que trabaja con nosotros Y yo por eso Los menciono Así que muchas bendiciones Un fuerte abrazo Cuídense Protéjase De este frío rico Un fuerte fuerte abrazo Desde aquí Desde Big Pio California Para usted Y para todo el mundo Les saludo Su servidora Becky Ríos El Quemadón Muchas gracias Por estar con nosotros En El Quemadón TV Show Tu servidora Becky Ríos Besitos Los tiene llenos De besitos 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 Con sus labios Rujos Y sabrositos Besitos